Gran afluencia de público tuvieron durante esta jornada los restaurantes de Punta Arenas. En algunos hubo largas filas, pero no quedó otra que armarse de paciencia y esperar una mesa. Muchas fueron las familias las que optaron por celebrar el Día de la Madre, disfrutando de una deliciosa comida. Estoy con mi familia, estoy con mi hijo, mi nieto, mi nuera. ¿Qué le parece? ¿Cómo lo ha pasado? Muy bien. ¿Aprovecharon de venir a almorzar? Sí, me invitaron. Así que estamos acá. Disfrutando el Día de la Madre. Harta gente. Harta gente. Salimos a disfrutar un ratito, a regalonera a mi suegra, que nos ayuda mucho, nosotros como familia. Y bueno, me invitaron a mí también. ¿Qué te parece que la gente ya vuelva de nuevo el Día de la Madre? Sí, hay mucha gente. De hecho hay mucha gente esperando afuera. Pero no, bien, todo bien. Que disfrutemos todo el día y saludos a mi mamá, aprovecho de saludarla. Es aprovechar y celebrar a las mamás, que se lo merecen todo en la vida. Y gracias a ella estamos acá. Así que lo más lindo de la casa es la mamá. ¿Qué le parece bueno andar para gente? Sí, sí. Por eso vinimos temprano, para tener una opción de almorzar acá. Siempre salimos con mi familia aquí, mis hijos, mi nieto, mi marido. Siempre hemos salido el Día de la Mamá, el Día del Papá. ¿Qué le parece que la regalones? Sí, ojalá que sea todo el año. Todo el año. ¿Has pasado bien? Sí, muy bien. ¿Hasta tiempo? Sí, he descansado de cocinar. Ellos me invitaron. ¿Qué le parece estar haciendo regalones? Muy lindo, junto con mi familia, por supuesto. ¿Qué le parece la afluencia pública? Los locales están muy llenos. Muy llenos, tuvimos que esperar. Inclusive teníamos en el Zapoy, viendo, pero estaba muy, muy, muy repleto. Pero acá estamos súper bien. Con mi mamá, mi papá y mi hermano. Nos falta un hermanito que está en Valdivia, así que saludos para él. ¿Qué le parece salir a disfrutar esta fecha en familia? Bien, ayer nos programamos para juntarnos temprano, así que aquí llegamos tempranito a agarrar una mesa. ¿Anda alta gente? Sí, está lleno, en todos lados. La oferta fue variada. Algunos con sus tradicionales cartas, mientras que otros prepararon menús especiales. Reducimos la carta. Nos basamos en lo que más o menos les gusta a los clientes y ahí ya decidimos que podríamos tirar opciones. ¿Ha habido varias afluencias públicas? Un montón. Nosotros abrimos a las 12 y ya teníamos gente esperando, ya teníamos fila, así que en verdad muchísimas gracias por preferirnos. ¿Y ya funcionaron con reserva? No, no funcionamos con reserva, solamente la primera persona a llegar y abríamos las puertas y así en orden sucesivo. El origen de esta tradición viene desde la veneración hacia las mujeres, algo que se daba en los pueblos antiguos. Sin embargo, se instaló con mayor fuerza durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se institucionalizó como una fecha oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!